Yeah, yeah, yeah Yeah, ey, uh, uh With my gorilla face quemando kush en el stage You a pussy boy, I can see that in your face Solo quieres chingar si tengo un buen face Y si, pa' fumar, demora, well he hates With my gorilla face quemando kush en el stage You a pussy boy, I can see that in your face Solo quieres chingar si tengo un buen face Y si, pa' fumar, demora, well he hates Ma, mami tranquila, espera tu turno Si no te lo doy, lo hará mi hermano A ma baby killa trabajamos nocturno Y cuando ma' ganamos, en verano Siempre atento por si viene la poliz Meta que los sapos andan mandando location Su cara no, pero su culo es de actriz Yo vivo lo que el novio vio en el Playstation Pay attention, que llegaron los t-shirts Mami ponte Jorda, no bajes con Skysher Yo de MVP, tú me vete de los bleachers She wanna' y ni me confunden con el shniken Normal que se piquen, sé que les duele Millonario ni idea, pronto los papeles Tú quieres que te explique y no comparto niveles Con giles envidiosos que no quieren que ellos vuelen Heke, gang, que los verdaderos heke Dile a tu jefe que los mami no se quejen Si no es en efectivo, prepárame el cheque Que tengo una diabla esperando a que yo beke With my gorilla face quemando kush en el stage You a pussy boy, I can see that in your face Solo quieres xingar si tengo un buen face Y si pa' fumar en mora o el haze With my gorilla face quemando kush en el stage You a pussy boy, I can see that in your face Solo quieres xingar si tengo un buen face Y si pa' fumar en mora o el haze